Se apaga la luz Pero nunca la tuya Que se apaguen los que quieran Es que yo veo en vos Lo indefenso de mí Pero vos ya estás tan grande Tu inseguridad y todos tus miedos Alguna que otra vez me pertenecieron A veces solo hay que salir a ver el sol Oh, seguí brillando Y que explote el cosmos Donde seas Oh, sos mi otra parte Y habrá mundos para nosotros Y si te olvidás ¿De qué es lo que buscabas? Vos, sabes quién sos Vos, seguí buscando Y que explote el cosmos Donde seas Donde seas Sos mi otra parte Y habrá mundos Para nosotros Para nosotros Vos, seguí buscando Y que explote el cosmos Donde seas Somos hermanos Somos hermanos Y habrá mundos Para nosotros Nosotros Dos locos Dos locos Tres locos Donde seas Tres locos Tres locos Dos locos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.